Música 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 Tensión Música 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 Gracias a vos, gracias a vos que nos venís a visitar, tenés que venir más seguido. Sí, es la verdad, hace muchísimos años que venís, diez años. Sí, gracias a vos que nos venís a visitar, tenés que venir más seguido. ¿Mejor regalo? Claro. No esperaba nada. Eso es lo lindo, cuando lo esperás, qué pasa. Uno cuando hace unas cosas sin esperar, digamos, ninguna retribución. Y cuando los hace de corazón... Vení, a mí me pasó algo parecido hace poco. Sí, con la gorra torcida. Ahí está. No hace falta la piedra de camiones. No hace falta la piedra de camiones. Y cuando está cortados con una piedra. Sí. Me refiero. Gracias por ver el video.